No me hables, no me hables, no me hables así, ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte, si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte, no me hables, no me hables, no me hables así, no me mientas que me duele que me traten así.